¿Quién es? ¿Gautemoc Blanco? ¿Es un señor? No, no me digas, ¿esto es verdad? Es que Galilea es muy joven. ¿Gautemoc Blanco? No, ya me voy. Es que él no sabe de Galicia. No, 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 ¿en serio no sabes quién es Gautemoc Blanco? No. ¿No reconoces esta figura? No. ¿Así? Guampa, Guampa. Guampa no, Guampa no. Guampa, sí, el padre.